Te voy a decir una cosa, yo soy de Guadalajara, entonces vamos mucho de México a Guadalajara por tierra, son cinco horas y media, cinco horas, dependiendo, y es un lío encontrar que escuchar, porque mi esposa tiene un estilo, yo tengo otro, o sea, yo siempre le digo, si pones baladas, baladas, me duermo, entonces es peligroso, entonces a mí me gusta mucho el rock, mi nieta le gusta la música infantil, mis hijos, y encontramos que la música que podíamos escuchar todos. Ah, wow. Y viajar, y viajar, era la de Camilo. Ah, qué lindo ese piropo, parce, eso es un halago. Y es familiar, o sea, y es un coche. Sí, 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 pero eso que me estás diciendo es un halago para mí, muy importante, muy importante, muy importante, uf, parce, cero intencional, para que sepas, o sea, no es que yo agarre una canción y digo, bueno, 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 esta palabra no la van a entender los que tienen más de 45, vamos a cambiar, tratemos de ser más globales, más universales, para nada. Yo creo que la manera más inteligente de llegar a ser global y como general y universal es ser intencionalmente local y específico. Yo trato de ser con mi obra lo más específico con lo que estoy sintiendo. Cuando tengo una emoción, déjame ir al grano y al detalle de lo que estoy sintiendo y de repente digo, bueno, menos gente lo va a entender porque voy a ser más al contrario. Mientras más local y más específico eres, más general eres. Y eso lo confirmo yo en mis giras, en mis conciertos. Cuando yo voy a mis conciertos veo dos tipos de personas. Uno, las personas solas, solitarias que están encontrando en un concierto mío una sensación de como de pertenecer. Eso es como un tipo de personas. Y luego están los combos, las familias, parejas juntitas, familias enteras. Tú ves casi que clanes en mis conciertos. Ves, de lejos tú sabes a muerte. Ese es el abuelo y la abuela. Esos son los dos hijos, este es el primo seguro, la tía que está soltera. Los siete hijos y los dos nietos en brazos. Tú ves un combo de 12 personas en un concierto mío, se ponen la misma camiseta y tú sabes que esa es la familia Restrepo. Los Rodríguez, los Cervantes, los Echevert. Tú los ves en clanes. Eso a mí me fascina, parce. Me fascina que mi música sea familiar. Pues es que mira, acá por ejemplo hay unos que, una parte de la familia que escuchan mucho el asunto esté tumbado. Entonces hay muchísima parte de las letras que no puede escuchar el resto de la familia. Hay quien escucha música en inglés. No, hay otra parte de la familia que no le gusta. Y encontramos, o sea, hay una comunión de un viaje. Hablo de ya poner el playlist de Camilo y ahí te vas. Y la verdad es que lo gozamos demasiado. Hablas de los conciertos. Yo siempre he creído que haces música para satisfacer a ti, a tu clan, a tu, ¿no? Pero también para tocarla en vivo. Sí, 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 sí. Yo te conocí en un concierto. La primera vez que te vi fue en un concierto en vivo en el Auditorio Nacional, invitado de un grupo. Sí. Y de ahí no he dejado de verte en vivo. Hace mucho tiempo. No, te he visto en el World Trade Center, te he visto en un concierto. Y siempre creo que la música además está hecha para cantarla en vivo. Y es un mar de emociones que va y regresa, ¿sabes? 100%. 100%. Mira, por ejemplo, qué curioso. Hay canciones que se vuelven hits en la radio y en las plataformas y en todo. Y en vivo carecen de un elemento como de conexión. Y hay otras canciones que de repente tú, antes de salir de gira, tú dirías, bueno, esta canción no sonó en ninguna parte. La verdad que no está en mi top ni 30 de mis canciones más escuchadas. Pero es una canción que está como chévere. Démosle la oportunidad de que suene en vivo. Y termina siendo el alma del concierto. Y dice uno, ¿por qué? No sé. Para que sepas, no sé. Pero sí, cuando estoy en el estudio, en el taller creativo, siempre digo, parce, imagínense. Mientras hago la canción, digo, ahora imagínense que esta parte suena. Yo, por ejemplo, la canción con Karim León, yo puedo imaginarme perfectamente y lo escribo con la pausa para que la gente pueda respirar antes de responderle. Me quiero con las manos, aunque me quieran con las manos. ¿Por qué las? ¿Por qué te dejaron ir? Esa, la respiración ahí, yo lo sé, parce. Yo sé qué yo voy a hacer. ¿Por qué las? ¿Por qué te dejaron ir? Yo lo sé. Aunque la canción no pegue. Suponte que no hubiera pegado. Está pegada, pero suponte que no pegó. Yo sé que yo hago así en el concierto. Y la gente va a responder esa frase. No la escribí para que suceda de esa manera, pero cuando la escribí dije, ay, parce, esto en vivo va a estar una chimba. O cuando baja el trompetista al frente y haga, es su momento. Yo me lo imagino y sé lo que la gente va a sentir. Es un plano de las cosas que me gustan. ¿Dónde te encuentras más nativo? ¿En el estudio o en el show? En el estudio, 100%. 100%. Es mi lugar. Mi lugar es el lugar creativo. Yo salgo a tocar como consecuencia de mi creatividad en solitario. Sí, 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 sí. Girar es algo muy importante para mí, pero es fruto de una semilla que es el tiempo creativo en estudio. El más importante de mi vida. El más importante. Es como tu templo, digamos. Sí, ese es mi lugar. Ese es mi espacio. Mi espacio creativo. Oye, y yo me imagino que además hay gente con la que hay un cierto nivel de identificación en el estudio que puede estar contigo y que puede opinar. Y hay gente que dice, esa vibra no la necesito. 100%. Y hay gente muy talentosa con la que tampoco logras conectar creativamente. No. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es que la creatividad es, lo voy a decir, sé que esto es un horario familiar y toda la cosa, pero la creatividad y la salud, por ejemplo, son, 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 o sea, utilizan la misma energía. La energía creativa. Por eso es que no importa que tantas cosas creativas hagas tú, lo máximo y más hermoso y preciado y sagrado que tú puedes crear en la vida es otra vida, ¿no? Ese es el hecho creativo más inmenso. Bueno, un pedacito de esa energía creativa es la que llega en momentos donde estás haciendo, por ejemplo, una canción. ¿Y qué es lo primero en ese lugar de la creatividad? La inmencia. En los dos escenarios, parece. Puede ser una persona chéverísima, puede ser una mujer hermosa, pero si no hay creatividad, si no hay confianza, no lo hay. Y creativamente es así. Puede ser alguien maravilloso, pero si no hay claridad en eso, no lo puedes crear. No lo había visto así, pero tienes toda la razón. Es así. Y otra de las cosas que te admiro y te respeto mucho, que además creo que en la sociedad en cualquiera, hoy en día es un ejemplo bien importante que hay que tener, tu amor por tu familia. ¿Sabes? Creo que es muy necesario que alguien, una estrella, nos esté contagiando de eso, de esa veneración que tienes por tu esposa, por la familia en realidad. O sea, no sé, eso es algo que creo que es bien importante. Sí, muy importante. Que todos lo absorbamos y que todos le demos un peso. Muy importante, parce. Y todo así, ¿por qué es muy importante? Porque estamos en una cultura que desde chiquitos, las películas que vemos, las historias que nos cuentan, los modelos que seguimos en redes sociales, en general. Es como que la historia que te cuentas es, tú viniste a este mundo a alcanzar un montón de cosas y a lograr y hay un momento en el que lo vas a lograr y vas a ser muy feliz. Y todos estamos corriendo por la vida, construyendo una carrera, ¿no? Creyendo que algún día cuando lleguemos a tal lugar, vamos a encontrar el néctar de tal. Y no nos cuentan la letra pequeña, que es que muy probablemente el día que tú seas tan exitoso como te lo sueñas, que tengas el carro que tú quieres, que llenes el estadio como tú quieras, que canten tus canciones, que en cuanto llegues tú la gente se para y dice, ay, marica, llegó, llegó, llegó. Hola, Camilo. O sea, que la gente se code. El día que eso pase, tú puedes ser la persona más mía sobre la faz de la tierra. Puede pasar. Y eso no te lo cuentan. Es más, es más probable que si tú enfocas tu vida en esa persecución, tarde o temprano vas a terminar siendo una persona exitosísima, no te cuentan que la ruta hacia la plenitud, no va por ahí. No te cuentan que seguramente cuando voten el confeti porque levantaste el trofeo, el número uno, y te digan, estás número uno en EXA, el día que te den ese trofeo y tú levantes la cosita del premio EXA, ese día, muy probablemente vas a estar pensando, uy, ¿a qué hora cierran el room service? ¿Será que mi hija está despierta todavía en el hotel? Uy, con mi esposa no pude verme hoy. Las cosas que están pasando por tu experiencia humana no van por el lado de si tienes el Lamborghini, si eres número uno, si subiste de streams, eso no pasa por ahí. Y es muy importante que se lo cuenten a uno, parce, porque el mensaje que le dicen es, no pain, no gain, súdalo ahora, súdalo ahora y muere como un campeón. Y ese mensaje es espantoso. Por Hollywood que sea, es horroroso. El mensaje que tienen que decirte es otro y va por otro lado. Cuidado con andar persiguiendo solo eso, porque el día que lo encuentres, si no construirse nada más, vas a ser... Construye una familia, parce. Deja mensajes bonitos. Permítete descansar. Ese tipo de mensajes son más importantes a ver que hay tantos problemas de salud.